Buenas tardes, Sócrates, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, Roberto, y a todos los amables televidentes. Un placer estar aquí con ustedes. Sócrates, me imagino que ya tú ayer, o a través de nuestro periódico digital, Testigo de la Noticia, otros medios, te enteraste de ocho puntos básicos que el presidente dio a conocer ayer sobre el inicio de la reforma policial, porque ya inició, muchos entienden de que no, de que el movimiento que hizo fue para aplacar la situación de ataque en contra de la policía, los cambios que hizo con el director y el subdirector de esta institución, y otros dicen que ya arrancó la reforma policial. Yo pienso que no, que no ha arrancado nada. Ajá. Claro que no, eso que está haciendo el presidente ahora se ha hecho en gobiernos anteriores, de poner un presupuesto para elevar los sueldos de los policías, mejorar las condiciones de los policías, pero no creo, hace apenas una semana que el ministro de Interior y Policía estaba en Colombia verificando los cambios que se operaron para la transformación de la policía en Colombia, junto con Roberto Sartana y otro grupo de personas que tienen que ver con el asunto de la reforma y no, no creo, no creo que hay cinco días para acá, no. Pero, en un momento, Sócrates, o sea, Dime. Si estuviera en Colombia, y de hecho el presidente dijo que tendrán policías de Colombia y de España, me parece, porque mencionó Europa, que van a estar como asesores, incluso van a venir al país en el mes de noviembre, dijo el presidente, como parte de la reforma, o sea, la reforma empezó. ¿Empezó? Es que, es que... O sea, con el movimiento de... Entonces, ¿qué mensaje está mandando el presidente con el movimiento que hizo? Que de Tutano, como decimos, se va a entrar. Un movimiento político, Roberto. Cada vez que el asunto se calienta socialmente, se llevan al jefe de la Policía Nacional. Eso ocurre en todos los gobiernos. O sea, que eso es más de lo mismo. Pero, claro, eso es parte de las ejecutorias que hace cada presidente. Incluso, Roberto, hay policías que hacen saltar a jefes de la policía comenzando a hacerle desorden hacia el interior. A este se lo llevaron. Cuando pasa eso, o sea, no importa cuántos palos le estén dando al piche, ni cuántos estén bateando el equipo. Si el equipo está perdido, hay que votar al manilla. Aunque el manilla no va a tener piche. Al manilla se le pega a los malos. Claro, entonces el jefe de la policía hay que llevarse, porque ellos no van a votar todos los policías. Entonces, ¿qué tú entiendes? ¿Que Eduardo Sánchez estaba haciendo un buen o un mal trabajo? No, 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 no. Es que en eso no hay ni bueno ni mal trabajo. Es que eso es una institución que las voces más acreditadas de la República Dominicana, si tú te pones a darle seguimiento, han establecido que ya no aguanta ninguna reforma. Tiene que ser reestructurada, fundada de nuevo. Eso no aguanta reforma. La forma en que eso... Espera, Socrates, cuando tú dices reestructurada, fundada de nuevo, o sea, eliminar, espérate, eliminar, eliminar, eliminar y comenzar de cero. Sí. Pero no, así no, Socrates. ¿Por qué? Ajá, ¿y cómo vamos a eliminar la Policía Nacional? ¿Cómo que cómo la vamos a eliminar? O sea, en medio de esta crisis que tenemos. Escúchame, tú estás hablando de eliminar en medio de la crisis. La reforma de la Policía Nacional, o la reestructuración de la Policía Nacional, es un asunto que se vaya haciendo en el tiempo. Lo primero es que yo no lo veo... O sea, yo no estoy de acuerdo con que se impuso una reforma policial por orden del Ejecutivo. La reestructuración de la Policía Nacional tiene que pasar por el Congreso y tiene que ser una parte del desarrollo del país. O sea, eso es como el desarrollo económico y todas las otras situaciones que nosotros tenemos como marca para el desarrollo del país. Pero déjame darte un dato. No sé si tú lo tienes. Dímelo. Hace cinco años se promulgó una ley, la 590-16, precisamente para la reestructuración de la Policía que pasó por el Congreso. Y no se había aplicado. Es lo que va a aplicar eso, con algunas adecuaciones, no sé el término a nivel de derecho, pero eso es lo que va a aplicar el presidente, eso es lo que está diciendo. Es que no puede hacer eso porque no entraría en una contradicción rampante, porque entonces ¿para qué se creó esa comisión que se creó? ¿Para qué se dieron informes? ¿Se hiciera todo eso? ¿Se manda gente a Colombia como ya había una ley y iba a aplicar una ley de hace cinco años? Sí, pero no, pero una cosa es que tú tengas la ley, otra cosa es que tú aplicarla, Sócrates. No, 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 pero yo no te digo por aplicar, yo te digo, si ya hay una ley, no había necesidad entonces de mandar a nadie a que hiciera una evaluación. Claro que sí, porque hay que evaluar y ver cómo se va a hacer y se va a integrar. ¿Cómo dice la ley? Porque se supone que cuando se votó la ley se hizo la evaluación. Cuando esa ley se votó, se hizo eso mismo que se hizo ahora, de hacer una evaluación con gente para que determinara esto o aquello. Pero no, no, no se hizo. Sí se hizo. ¿O tú crees que es la primera vez que eso se hace? Perdón, Sócrates. Eso se hace aquí cada cuatro o ocho años. Sí, pero perdón, Sócrates. Esa ley 590-16, según el presidente de la República, Luis Abinader, se promulgó, pero no se había hecho nada. Pero esa no es la única ley, aquí hay muchísimas leyes que son así. Espérate, Sócrates, yo creo que tú vas por el camino de decir que el presidente Luis Abinader, los esfuerzos que está haciendo el ministro de Interior de Policía y esa comisión de reforma a la Policía Nacional no están haciendo nada, además de lo mismo. Yo estoy diciendo que tengo que ver los cambios y tengo que ver una verdadera intención. Las personas, incluso, las personas que están integradas ahí, Servio Tulio, ¿tú sabes cuántos años hace que Servio Tulio fue a Colombia? A chequear eso. La primera vez que Servio Tulio fue a Colombia hace más de 10 años ya. Sí. Fue la interna de Sosa, que es miembro de esa reforma. También lo llevaron a Colombia para eso mismo. ¿Y cuántos ministros de policía han ido a Colombia? O sea, lo que te quiero decir es que es una actitud recurrente, un amagar, no sé si ahora van a dar o no, de comenzar a hacer cosas. Ajá, pero estamos viendo ayer en esa rueda de prensa. Pero yo no te puedo decir que sí, Roberto, yo te digo que es lo mismo. Pero perdón, el presidente puso días, o sea, el presidente está hablando para 2022 y está hablando para este año. Fenómeno. Se está ejecutando, Sócrates. Fenómeno. Ay, pero es que tú piensas que ya eso es lo que se va... No, no. El presidente dio 8 puntos de quizás algunos 100. Hermano, hermano, eso tiene que socializar. Realizarse con la sociedad y con los sectores. Claro, eso no se puede hacer como el presidente quiera. Eso es una parte vital de la vida. Pero para eso está la comisión. Escúcheme, pero es que la comisión... Y representa la comisión, representa el pueblo. No, 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 no. Sí, hay entidades de esto. Mira, está la iglesia católica, están los empresarios, hay altos funcionarios militares. No, no, déjese. Sí, es que es que esa representación por delegación, como tú la quieres poner, no es válida. No, no es válida. ¿Cómo que no es válida? Claro que no, porque los católicos no han delegado en la iglesia católica el derecho de que ellos representen ante una reforma policial. Eso no es así. Porque tú seas católico no quiere decir que la religión católica o tu iglesia te tiene que representar en todo. Pero no es la iglesia católica. Yo te voy a buscar ahora mismo. Te voy a buscar ahora mismo. Lo mismo sector del poder que ha estado siempre vinculado con eso. No, no, te voy a buscar. Espérate, te vieja. Yo te voy a buscar los integrantes, porque no podemos al pueblo entero. Tenemos que buscar representantes. ¿Cuáles son los representantes? El comercio, las o las iglesias, las iglesias, ¿no? La misma policía, el sector económico, o sea, los representantes que tienen que ver con el pueblo. ¿Por qué no podemos llevarlo a todo? Digo yo. Esa es la visión que tú tienes. Yo tengo otra. Ajá. Claro. ¿Y cuál es la que tú tienes, entonces? Yo tengo una visión de que eso hay que socializarlo. Socializarlo de verdad. No dejarlo dentro de los sectores que tradicionalmente toman la decisión en todo lo que hay que hacer aquí. Porque no creo y nunca he visto que eso ha dado resultado. Mira la comisión. Siempre que nombran una comisión. ¿Me permite leerte cuáles son las personas? Claro, claro, claro que sí, claro. La comisión que está creada a través del decreto 211-21 está integrada, además de Sergio Tulio Castaño, por Radamés García, Juan Ramírez, Bautista López, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Ceso Juan Maracini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza. Ahí estamos hablando de dos periodistas muy connotados y que han criticado mucho el tema de la reforma policial. Osvaldo Santana, Monseñor Francisco Soria, Fidel Lorenzo, Muyquien Adriana, Héctor Guerrero Heredia. Ese es Muyquien Adriazán. ¿Eh? Muyquien Adriazán. Muyquien Adriazán. Muyquien Adriazán, Ben. Así es la apellida. Sí, Adriazán Ben, hermana de Vaina Zambén que murió. Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hidalgo, Fausto Mejía, José Francisco Torre, Carolina Santana, Manuel María Mercedes y Elena Villella. O sea, una comisión muy representada por diferentes estamentos y se han integrado más personas. Entonces yo entiendo que ahí están los sectores que representan la voz populis. No, pero eso... Entonces, ¿quiénes faltan en esa comisión? Y además, ¿quiénes faltan y qué tú crees que la reforma que ya para mí comenzó, en el día de ayer, comenzó, le falta? Porque no podemos desaparecer la policía para empezar de cero. Porque eso significaría... O sea, tiempo no lo hay. Que no lo hay. Porque el país se va a acabar... ¿Tú piensas que se va a acabar cuándo? No, 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 porque recuérdate que el presidente Luis Abinader está por cuatro años. Pero es que no es un asunto del presidente Abinader que la transformación de la policía tiene que ser un asunto de nación. Dios mío. ¿Cómo te lo explico? No es un asunto de decir, yo, Luis Abinader, transformé la policía. La transformación de la policía tiene que ser un proyecto de nación. Tiene que ser un proyecto que si Luis Abinader se va, el presidente que venga la continúe. Eso no es una cosa de que de un año para otro, de un día para otro y que se va a hacer así. Eso es un elemento esencial de la sociedad, de la República Dominicana, que tiene unos antecedentes de su fundación y que tiene una razón de ser, una leitmotiv. ¿Qué es lo que es la policía? Un organismo de represión al servicio del Estado y que beneficia más a la clase gobernante que a los pobres. En eso que tú pusiste ahí, todo lo que está representado pertenece a la clase gobernante. Todos. Todos. Eso no es representación legítima, hermano. Ok, pero te voy a hacer la pregunta. Por ejemplo, en Colombia, Nicaragua y los países que han hecho reformas policiales, ¿no han tenido que desaparecer la policía? Porque es posible que en los países donde se hayan hecho reformas policiales, todavía la policía era reformable. Pero Ricardo Nieves, que es miembro de esa misma colección, de esa misma comisión. Cristóbal Rodríguez, uno de los principales constitucionalistas del país, para citarte dos de las personas que tienen más conocimiento con relación a eso, escribieron, creo que escribió Nacer Perdomo también, y no sé si Jorge Prat, que ya la policía no aguanta más reformas. Y se refirieron en otros términos a cosas que yo no lo quiero decir aquí ahora porque no quiero crear un disturbio con relación a que dentro de la policía se funciona como si fuera una institución de crimen organizado. Entonces, son acusaciones gravísimas, son situaciones extremas que tú piensas que con un pañuelo compacto se va a resolver, con subir el suelo a la policía. Déjame decirte algo, mira, usted era un muchacho muy joven, mira, cuando Leónel Fernández llegó a la presidencia de la República, aquí se tenía el concepto de que los funcionarios, usted se recuerda de eso, ¿verdad que sí? De que los funcionarios robaban porque Balaguer le pagaba poco. ¿Y qué se hizo? Se le subió el sueldo a todos los funcionarios, llegaron funcionarios a ganar un millón de pesos, y mientras más alto gana un funcionario más roba. Eso arrojó la práctica. Porque usted sale de preconceito, usted sale de preconceito. Momentito, espérate, 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 Sócrates. Por ejemplo, tenemos un seso de Marasini, administrador de Banco Central, que gana un millón y algo. Seso de Marasini no es Banco Central, es Valdez. Valdez, Valdez Aviso, Valdez Aviso, perdón. Gana un millón y pico de pesos. Fenómeno. Fue ratificado por el presidente Luis Abinader. Estuvo con varios presidentes, con Leónel, con Danilo. ¿Qué iremos hacer el día que él se muera? ¿Eh? ¿Qué iremos hacer el día que él se muera? Yo no sé, espérate, espérate. Yo no sé qué iremos hacer el día que se muera. Yo lo que sé, que es un funcionario que gana un buen dinero, y hasta ahora, hasta ahora, ha sido transparente. Yo no he escuchado un escándalo de Valdez Aviso. ¿De corrupción? Entiendo yo. No, no, ni yo tampoco lo he visto. Entonces, no todos los funcionarios, Sócrates, que ganan bien, han metido la pata. No todos, pero ¿por lo cual sigue contando? No, no, yo no te cuento. Es que tú quieres establecer la decisión como regla. Además, además, además. ¿Cuándo tú has visto, tú has visto 60 mil informes que da el Banco Central? ¿Cuándo tú has visto que un informe que da el Banco Central se corresponde con la verdadera realidad que viven los dominicanos en su día a día? El Banco Central dice, la República Dominicana creció un 7.5%. Durante los gobiernos pasados, crecieron un 7, crecieron un 8, y ya la gente llevándose del lado. Pero, Sócrates, espérate, Sócrates. Una cosa es la microeconomía, otra cosa es la macroeconomía. No, 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 no vengas tú como Calo Batita. Ah, Calo Batita, no. Calo Batita, no. Creció la economía, crecimiento económico. Sí, pero espérate, una cosa es la macro. Crecimiento económico. Pero, te voy a ser sincero, no ha visto estabilidad macroeconómica y microeconómica en la República Dominicana los últimos 20 años, aún con toda la corrupción del pasado gobierno, según cita esta nueva administración. Que ha habido estabilidad. Claro. Tú me lo vas a discutir a mí, si no, podemos abrir el teléfono. Sí, ábrelo. Vamos a abrir el teléfono. Yo te voy a ir por un sector que tú conoces. Tú eres ingeniero. El sector construcción. ¿Cuántas viviendas se han hecho en los últimos 20 años en la República Dominicana? El sector privado de construcción. ¿Cuántas se han vendido? ¿Y eso según tú es qué? Bueno, eso es microeconomía de clase baja, que han pasado a clase media. ¿Cuántas personas han dejado de vivir en los barrios para irse a vivir a residenciales? ¿O no? Tú me respondes. ¿Cuántos vehículos hay en República Dominicana, en el parque vehicular? Tú has visto la feria que hacen los bancos. ¿Cuántos vehículos venden? Entonces, ¿con qué lo están comprando la gente? ¿Y quiénes lo están comprando? ¿Son haitianos los que vienen a comprar? Sí, pregúntate eso. ¿Con qué lo estarán comprando? Bueno, pregúntale cuántos médicos tienen en su apartamento. ¿Médicos, profesores? Sí. ¿Eh? Sí. ¿La tasa de dólar se ha mantenido? Se ha mantenido. Ajá. Entonces, ¿cuánta gente, y usted está hablando de microeconomía, por lo que yo vivo a diario, ¿cuántas personas tenían el norte de coger una yola para irse a Puerto Rico y luego pasar a Estados Unidos? Que hoy tienen visa. ¿Tú sabes cuánta gente? Yo conozco mucha gente con visa. ¿Eh? Que han ido a Nueva York y regresan y dicen, yo me quedo aquí. Entonces. Ábrele a la gente, entonces. No, pero el teléfono está abierto. Si le dan una visa, a veces es verdad que no se van ahí. Bueno, estamos hablando ahora en un nuevo gobierno. No, pero es que tú vives, parece, en una república dominicana que no es en la que vive la mayor parte de la gente. No, no. Mira, por ejemplo, en la ciudad capital. Tú sabes la disparidad. Óyeme, en el Distrito Nacional, óyeme. Si tú no... El nivel de vida, oye, en el Distrito Nacional, andan los malls llenos, restaurantes llenos, tiendas llenas, los cines llenos, la pandemia. Pero de la misma clase social, Roberto, es que tú estás pensando que esa es la realidad. Pero que no, es que la clase social, Sócrates, es cíclica. Oh, Dios. La clase social, tú tienes que saber que el que es pobre pasa a ser clase media. No se queda siendo pobre. Hay una gran cantidad que se queda siendo pobre. No, no, no es cierto. Sí. Hay mucha gente que ha salido de la pobreza, están en la estadística. Según el premio Nobel de Economía, porque sí está como muy concierto. Según el premio Nobel de Economía, yo sentí, en países como la República Dominicana, el 98.5% de las personas que nacen pobres, mueren pobres. ¿El qué por ciento? El 98.5%. La movilidad social en la República Dominicana, escúchame bien, la movilidad social o económica en la República Dominicana se alcanza únicamente. Si tú te metes en asuntos de droga, en asuntos de política, en asuntos de pelotero, o en ese tipo de asuntos, pero trabajando honestamente, honradamente, no hay posibilidad de movilidad social en la República Dominicana. No la hay. Todos esos malls que tú dices que viven llenos, toda esa parte, toda esa gente que se va a Disney World, toda esa gente. Ajá. Tenemos llamadita, 809-725-0505. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a recibir tres llamaditas. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, pero si tú sabes que eso es algo de... No escucho bien, por favor, señor director. Suena la llamada. ¿Quién nos abre y de dónde, por favor? Mira, te hablo desde Loren, Johnny Gómez. Johnny, adelante, Johnny. Mira, que abran el país para que tú me asocian bien ahí para acá, por paquete, por manada. Pero si cogen el riesgo de ahí segunda ayuda, o por México, por cualquier razón, por cualquier lugar que me quiera venir. No, pero usted tiene el país que no aguanta. Pero solamente con la delincuencia que hay allá, desde el parte de la policía, que son los que están en su puerto, la cuidaban a nosotros. Escúcheme, usted está en Estados Unidos. Sí, señor. Ok. ¿En qué parte de Estados Unidos usted vive? López, Massachusetts. López, Massachusetts. Mira, atención a López, Massachusetts. En Estados Unidos ahora mismo hay una destratabilidad económica que cuando quiten la ayuda que el presidente Biden ha dado por el tema de COVID, la crisis económica, los dominicanos muchos van a venir para la República Dominicana. Te apuesto a que no. Bueno, bueno. Es que tú estás hablando por lo que tú quieres. Tú estás hablando por lo que tú quieres. Y tú crees que lo que tú quieres es un dato y no así. No, lo que yo quiero, no. Es que mira, te digo la verdad. Lo que se estaba pagando por el asunto de la vacuna ya se quitó. No, todavía hay muchos incentivos. Sí, pero el dinero se dejó de dar. No, pero no por la vacuna. No, no, no es por la vacuna. Mira, déjame dar tu dato. Roberto Neri, según las estadísticas que salen de Estados Unidos, ahora hay más oportunidades de empleo que hace muchísimos años en los Estados Unidos. No vengas tú a plantear eso. Eso no es verdad que en Estados Unidos va a venir nadie para acá. No es así. Oye lo que está pasando en Estados Unidos. Oye, atención mi gente de Estados Unidos. Lo que está pasando, que con esos incentivos por COVID que se les estaba dando, muchas personas mejor prefirieron quedarse en su casa haciendo collect y recibiendo la ayuda que recibían de 600 hasta 1000 dólares semanal y no ir a trabajar por los mismos 500, 600 dólares que ganaba. Oye, ¿qué tú prefieres, Pedro? Si a ti te dicen ahora mismo, tú en tu casa, tú no podías trabajar porque te sientes mal, porque crees que te va a contagiar, por lo que sea, y te estén pagando más de lo que tú estás ganando ahora haciendo un honorario, ¿qué tú prefieres? Entonces, ¿qué hizo la gente, Sócrates? Se quedó en su casa y muchas empresas, microempresas, no tenían empleado. Pero la realidad se va a ir ahora. E incluso República Dominicana fue uno de los países mayores beneficiados con esas ayudas. Aquí hubo gente que compraba apartamentos y se dinamizó el sector construcción con gente comprando apartamentos con las remesas que le enviaban de Estados Unidos fruto de esa ayuda. Pero ¿y ahora cuando le quiten esa ayuda ya? No hay problema, cuando llegue el primer avión, con los dominicanos que vengan, porque no quieren estar en Estados Unidos y quieren venir para acá, tú me lo enseñas y yo voy a estar aquí sentado.